¡Ostia! ¡Tiene macheta! ¡Cuidado! Me vas a machar todas, y eso sí que es la hostia Mira, mira aquella allá Mira, mira esta aquí Mira aquí, aquí, aquí Allá hay una grande Lo bueno es que aquí no puedo saltar a tierra porque es arena Si toca el motor no pasa nada Mira esta... Esto, esto, vamos No, tú mira las piedras que hay allá, Dani, mira las piedras Sí, sí, se me revuelven las tripas con la mierda Sí, mira las piedras Mira, mira las piedras negras Mira el color de las piedras Sí, 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 está, está No, es que míralo allí, ya llegó eso Mira esto